Solo el 0.007% del agua existente en la tierra es potable y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. Esto nos hace conscientes de que el agua es un recurso escaso y limitado, además de un derecho en un mundo de desigualdad. La falta de acceso a ella es motivo de pobreza, injusticia social y crea grandes diferencias en las oportunidades que ofrece a la población. En la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica de Argentina, un proyecto de investigación se propone recuperar el agua. El saber científico intenta dar respuesta a una ciudad turística que consume mucha agua, ensucia una gran cantidad y la descarta en el mar. Por otra parte, sus acuíferos no se están renovando como en otras épocas. Estamos ahora en una planta que es una planta experimental que está validando, es decir, que está probando una tecnología que ya está desarrollada para ver si funciona a cielo abierto para recuperar la totalidad del agua residual que todos producimos en nuestros hogares. No lo podemos aplicar a nivel de ciudad, por ejemplo, son 140 millones de metros cúbicos por año que se consumen acá. Pero sí que estamos en condiciones de recuperar el agua de, por ejemplo, un domicilio particular de cuatro personas, de seis personas, de diez personas, una aglomeración urbana de 400, de 500 personas, sin consumo energético y con un mecanismo que está basado en la actividad de bacterias que están naturalmente en el suelo y que nosotros hemos domesticado de alguna manera para que trabajen mucho más rápido. El proyecto tiene financiación de la Unión Europea desde el año 2009 y los responsables aseguran que si se instalara una planta de estas características en cada manzana, no harían falta la red de cloacas. Cierra el ciclo del agua porque la recuperás para regar y inmediatamente eso irriga y se va a la napa, que es donde necesitamos que esté para después tomarla potabilizada por el suelo. El objetivo es que la gente se entere que esto está, que los tomadores de decisión, que los medios, que los gobernantes sepan que estamos en condiciones de ofrecer una alternativa en lugares donde todavía no haya red de cloacas o donde haya aglomeraciones urbanas descentralizadas. Si sembramos la semilla correcta, capaz tenemos una ciudad mejor después. Información de la Dirección de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Nacional de Mar del Plata para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Hola, yo soy Ana Cristina Olvera. Y yo Iván Carrillo, bienvenidos a En Paralelo. El agua, lo sabemos, es el elemento fundamental para la vida, por lo menos como la conocemos en la Tierra, Iván. Y cuando se trata de los seres humanos, esta tiene que tener características muy particulares. Por ejemplo, tiene que ser agua dulce y además tiene que tener condiciones de potabilidad. El agua sin duda representa el recurso por el cual ya se ha dicho que podría haber conflictos en un futuro, de hecho ya existen. Y además es un derecho, un derecho fundamental de los seres humanos. Hay que garantizar su distribución. Un dato interesante, Iván, que nos ayuda a dimensionar cuánta agua se necesita, es que el ser humano promedio consume entre 20 y 50 litros al día. Imagínate eso multiplicado por los 7 mil millones de habitantes que somos. Sin duda nos debe de llevar a una reflexión en torno a nuestro consumo, a la conciencia, al impacto que ese consumo tiene en el volumen de agua del mundo. Y también me parece que las autoridades deben de reflexionar y diseñar políticas públicas para garantizar el acceso a este líquido vital. Y además las industrias tienen que evolucionar a procesos en los cuales no se contamine el agua para producir los diferentes insumos que utilizamos en nuestra vida diaria. Porque una crisis del agua podría ser fatal, ya lo estamos viendo en Sudáfrica, donde pues tienen verdaderamente los litros contados. Y esto no es la primera vez que sucede. Una de las teorías por las cuales se cree cayó la civilización maya es por la mala distribución del agua. Cero, sí. El cero es uno de los grandes inventos de una civilización que habitó desde la península de Yucatán hasta la costa del Pacífico, en los actuales países de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los pueblos mayas destacaron por su escritura uno de los pocos sistemas plenamente desarrollados del continente americano. También por su arte, arquitectura, astronomía y ecología. Nuevos descubrimientos han dado una idea de la dimensión de dicha cultura. Descubren una gigantesca ciudad maya en la selva del Petén, Guatemala, mediante imágenes digitales en tercera dimensión. La ciudad de Tikal era muchísimo más grande de lo que se pensaba, con una población aproximada de 10 millones de personas. Prácticamente la historia se reescribe con este descubrimiento del nivel cosmopolita que la civilización maya llegó a alcanzar. Es un viaje inédito al pasado, a una civilización que tras el nuevo hallazgo puede ser comparada con antigua Grecia. Escondida bajo la densa selva del norte de Guatemala, descansa una megaciudad, la cual consta de 60.000 estructuras individuales y una red de carreteras que conectan ciudades erigidas hace más de mil años. Centros urbanos desconocidos con grandes plazas y pirámides, palacios, muros de defensa y campos de cultivo. Los propios científicos han quedado atónitos ante el grado de desarrollo y alta densidad de esta sociedad antigua centroamericana. Esta sofisticada y compleja civilización del periodo clásico maya, del 250 al 900 después de Cristo, llegó a ser dos veces más grande que la Inglaterra medieval. Hay un parte de aguas y obviamente eso es lo que sigue, reescribir esta historia y realmente saber que estamos prácticamente sentados sobre más de 60.000, 100.000 monumentos prehispánicos que en efecto el Petén sigue siendo en la práctica el corazón del mundo maya y ahora corresponderá a los gobiernos y a los arqueólogos y a los antropólogos decidir qué se va a hacer con todo eso, va a permanecer enterrado, hay un plan de desenterrarlo, cuáles son las técnicas que se usan ahora. Los investigadores localizaron las estructuras empleando la técnica de teledetección óptica, es decir, detección por luz y distancia. Se trata de un sistema de escaneo láser LIDAR empleado por la NASA, el cual permite desde las alturas perforar el espeso follaje y obtener un mapa en tercera dimensión de alta resolución para conocer el terreno, en este caso de la Reserva de la Biósfera Maya, en el departamento del Petén con mediciones exactas. Al igual que la civilización china, este trabajo llega a poner a la civilización maya en términos muy parecidos, en términos de los orígenes de las tres grandes civilizaciones que continúan asombrando al mundo, obviamente la egipcia, la maya y la china, con la diferencia que China continúa, y algunos dicen que es el principio y el final de la civilización. Entre los hallazgos más sorprendentes destacan carreteras construidas de par en par y elevadas muy por encima de los humedales, a fin de conectar los campos con los agricultores y los mercados con las metrópolis durante las temporadas de lluvia. Otra de las revelaciones del estudio fue la localización de una nueva pirámide de 30 metros de altura que había sido identificada como un cerro natural de Tikal. Con información de la oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver una fotografía satelital de esta región conocida como el Petén, entre México y Guatemala, es impresionante. Sin duda, esta tecnología que nos permite tener vistas desde el espacio de la Tierra, nos ha permitido hacer manejo de los recursos, nos ha permitido conocer el territorio nacional, y pues ha sido un desarrollo muy reciente de las últimas décadas. Pero fíjate que hoy nuevas tecnologías, la tecnología conocida como LIDAR, se asoma a ver lo que hay debajo de ese epidermis terrestre, por ejemplo, edificaciones antiguas, pues antes vedadas a la vista. Y esta tecnología que se ha estado desarrollando, pues es verdaderamente emocionante, no solamente por lo que se puede descubrir aquí en la Tierra, como esto que mencionas de las estructuras mayas y en esta zona de México y los países de Centroamérica, sino que también tecnología como esta que equipa a sondas podría descubrir cosas en otros planetas. En otros planetas, si lo dices bien, de hecho, las sondas que se están mandando actualmente al planeta Marte, a nuestro planeta vecino, están equipadas con esta tecnología y nos permitirá pronto reconocer estructuras o reconocer algunas otras formaciones geológicas para, bueno, revelar mayores secretos de este planeta. 55 grados centígrados bajo cero es la temperatura media de Marte, una temperatura que impide que se encuentre agua líquida en la superficie. Esto, unido a la baja presión atmosférica del planeta, hace que cuando brevemente la temperatura se eleva, el agua no sea retenida por la atmósfera. Se cree que esto no siempre ha sido así y que en un pasado existieron ríos y lagos sobre la superficie. Esta es la razón por la que distintas agencias espaciales tienen planes continuados de exploración de ese planeta. Un modelo representativo del robot explorador ExoMars de la Agencia Espacial Europea iniciará una serie de pruebas para garantizar su supervivencia al llegar a la superficie marciana. El rover de ExoMars, que se tiene previsto aterrizar en Marte en 2021, será el primero de su categoría en perforar el suelo hasta una profundidad de dos metros, a fin de determinar si existen señales de vida subterránea protegidos de la radiación presente en el planeta rojo. Entre los exámenes que se realizarán al robot explorador destacan probar la estructura mecánica del rover y los componentes térmicos y eléctricos para garantizar que sobreviva a los fuertes movimientos durante su viaje al espacio, así como las interfaces con los instrumentos científicos para comprobar si resistirán el viaje al espacio y las operaciones en destino destacó la Agencia Espacial Europea. El modelo también será sometido a los impactos asociados a la entrada a alta velocidad en la atmósfera de otro planeta, apertura de paracaídas y aterrizaje final en la superficie de Marte. Durante dos meses, el rover iniciará los ensayos térmicos en condiciones atmosféricas marcianas para verificar la resistencia de las frías temperaturas y grandes variaciones térmicas de Marte. La ESA explica que esperan que la actual campaña de ensayos dure hasta inicios de agosto de este año. Otro modelo de prueba pronto comenzará una campaña de ocho meses centrada en movimientos y navegación en arena fina, así como grandes rocas. Así es, esto es muy emocionante. La posibilidad de que haya vida en Marte ha sido un tema de discusión, no solo para los científicos, también ha sido alimento para el imaginario social durante varias décadas, pero sobre todo en los últimos años. Ya son muchos años de investigación y de especular y todo este conocimiento ha pasado de la ciencia ficción a una realidad que parece aproximarse, realmente poder comprobar si existió o no vida en un pasado. Y a mí me parece muy padre porque un científico mexicano, un científico latinoamericano, el doctor Rafael Navarro, forma parte importante de la investigación que lleva la NASA. Así es, Iván. Rafael Navarro es parte de un experimento en el rover Curiosity que está ahí en la NASA y que además hace muy poco anunció el equipo de esta misión que se encontraron partículas orgánicas de unos 3.500 millones de años de antigüedad, lo cual pues indica que por lo menos los elementos más fundamentales para la vida sí se podrían encontrar ahí en Marte y pues le da nuevos bríos a la investigación. Y hay además otros hallazgos como el hecho de que haya sido Marte un planeta poseedor de una atmósfera densa y bueno, todas las especulaciones y las hipótesis en torno a qué hizo desaparecer, qué pudo haber provocado la evaporización de esta atmósfera. Así es, y también hay agua, agua congelada, agua en estado sólido que se encuentra en diferentes lugares de Marte, sobre todo en los polos. Y eso también es muy interesante, sobre todo ante la posibilidad de llevar a los seres humanos hasta ese planeta y que no tengan que llevar un recurso como lo es el agua. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas científicos.